... Tenemos por delante unos minutos muy flamencos... ...porque vamos a tener, entre otras cosas... ...la presentación de varios festivales... ...que llegan o veladas para estos próximos días... ...se acerca la Semana Santa a final de mes... ...y con motivo de la Semana Santa... ...la Peña Flamenca del Gallo es fiel a su tradición... ...de organizar un recital de saetas... ...para hablar de este recital... ...nos acompaña parte de la Junta Directiva de la Peña... ...y también uno de los cantadores... ...que van a estar en ese recital... ...Jesús Boeta es presidente de la Peña Flamenca del Gallo... ...buenos días... ...Hola, buenos días, ¿qué hay? ...Jesús que ya nos ha acompañado... ...para hablar de flamenco en otras ocasiones... ...y al cual le agradecemos que nos eche una mano... ...en esto del mundo del flamenco... ...viene acompañado de Josefa Díaz... ...que es vicepresidenta... ...buenos días, Josefa... ...y también Salvador Moreno, miembro de la Peña... ...bienvenido... ...Anastasio Ortigosa, cantaor... ...sí... ...colaborador de todas las peñas del municipio... ...de los municipios de Mieres-Fuangirola... ...y más leo, más leo... ...y más leo, ¿no? ...sí, porque es verdad que en esto del flamenco... ...se ha creado una red de colaboración... ...con las peñas flamencas de la provincia... ...y tenéis intercambios, viajes... ...concursos, recitales... ...se ha abierto un poco el abanico... ...no sé que a uno tan cerraba al propio pueblo... ...sí, claro que se ha abierto... ...parece que las personas vamos cada vez... ...cogiendo más conciencia y ayudándonos mutuamente... ...uno al otro, mucho más... ...el tema de los intercambios, como tú has dicho... ...pues la verdad es que abre mucho el abanico... ...ya que podemos visitarnos las peñas... ...no solamente las peñas de Málaga... ...sino de todas las provincias de Andalucía... ...y de hecho, nosotros, por ejemplo... ...el último intercambio que tuvimos... ...fue con una peña de Córdoba... ...o sea que nos visitamos... ...incluso de otras provincias, no de Málaga solamente. Llega el recital de Saeta este domingo... ...a las seis de la tarde... ...¿cuántos años venís haciéndolo, Josefa? ¿Lo acordáis? Aproximadamente cinco o seis años. Nosotros empezamos a hacer el tema de las aetas... ...en la anterior peña... ...y donde estábamos desde 2010... ...o sea que llevamos ya como mínimo... ...diez años consecutivos, diez, doce años... ...haciendo recitales, exaltación... ...empezamos con la exaltación a las aetas... ...pero claro, ya hay que... ...también que depender de alguna hermandad también... ...para los trastos de todo esto... ...entonces es mucho más fácil hacerle el recital... ...para las peñas no es mucho más fácil... ...después también por la capacidad que tenemos en la peña... ...donde estamos ahora... ...de todo el mundo es sabido que es el salón del cante... ...bueno, la peña en concreto es muy pequeña... ...andáis justito despacio... ...claro, es reducido pero muy muy reducido... ...de hecho como sabéis... ...no hace mucho se hizo un homenaje a un compañero... ...que desgraciadamente después falleció... ...y nos tuvimos que ir al recinto ferial de Fongirola... ...a hacer el homenaje... ...porque en la peña nuestra era imposible... ...realizarlo por la capacidad ¿no?... ...entonces todo influye un poquito... ...por eso hacemos el recital... ...estamos pendientes de un recital de saeta... ...Salvador, con el que recuperáis... ...ese arte tradicional... ...del cante flamenco a la Semana Santa... ...bueno, la saeta es algo importante... ...o el cante flamenco... ...pamos, desde un punto de vista... ...muy importante... ...esperamos, que yo ya lo pongo... ...porque si pudiera hablar de Zucca... ...a lo mejor que yo... ...deciamos que la saeta... ...Anastasio, es un... ...es un rezo... ...es un rezo... ...com... ...hombre, cada uno lo hace... ...le pone la devoción que pueda... ...o el arte... ...eso ya depende de la persona... ...y el estilo de saeta que vaya a hacer... ...la saeta que se siguen cantando a pie de calle... ...las profesiones... ...aquí se hace, por ejemplo... ...la nuestra, la saeta malagueña... ...que es el... ...por Seguirilla y el cambio por Martineta... ...que lo... ...vamos, que lo... ...no es que lo daco... ...que lo añadió Antonio de Canillas... ...como decíamos... ...se sigue manteniendo la tradición... ...en las procesiones de escucharlas... ...pero también muchas peñas... ...están revalorizando esas saetas... ...en estos recitales... ...es que esas saetas... ...está la cuartelera... ...está la carcelera... ...está la de calle... ...como tú dices... ...y claro... ...está la saeta llana... ...y cada uno pues... ...ya pues... ...le pone lo que... ...lo que le sale, claro... ...no todos los cantadores cantan saetas... ...es que la saeta... ...la saeta tiene una dificultad... ...que todo el mundo... ...aunque cante muy bien... ...no sabe darle a la saeta lo que tiene... ...¿cuál es esa dificultad? ...la dificultad que... ...la dificultad es muy simple... ...tú cantas por cigirilla una saeta... ...pero tú... ...al santo no... ...no puedes hacer la saeta agresiva... ...tú a... ...sin embargo la cigirilla es agresiva... ...el cante de cigirilla es agresiva... ...pero ahora... ...tú cómo te peleas con un santo... ...vienes en la iglesia o en mitad de la calle... ...entonces es lo difícil de la saeta... ...que... ...no hay que pearse con nadie... ...no, no, no... ...pero es que mucha gente empieza... ...y eso no es, no es... ...en el recital... ...recordemos Josefa este domingo... ...a las seis de la tarde... ...¿qué habéis preparado? Pues hay una comida... ...¿realmente? Sí, para todos los mismos socios... ...que los que no son socios... ...una comida que da el que lleva la barra... ...y entonces... ¿A qué hora abrís las puertas para los socios? Pues sobre la... ...aproximadamente está puesta para las dos de la tarde... ...a partir de las dos de la tarde... ...ya pueden acercarse los... ...y a continuación va a la... ...el certamen de saetas... ¿Quiénes participan, Jesús? En las saetas... ...pues tenemos a Sebastián Navas por una parte... ...tenemos a Francisco Blanco... ...y tenemos a Pepe... ...Pepe López... ...son los tres saeteros... ...que están puesto en el cartel... ...y aquí el amigo que acabo de invitarlo... ...porque no venía en el cartel... ...porque no se encontraba muy bien... ...estaba malo... ...y entonces decidimos no meterlo en cartel... ...por si no podía venir... ...porque no... ...vamos, no nos gusta... ...meter a una persona en cartel... ...y que después... ...por circunstancias no pueda venir... ...pero vamos... ...que irá y... ...que va a cantar... ...y hará sus pinitos... ...¿qué ha estado malo Anastasio? ...yo me llevo una raza de niña... ...por lo menos dos años... ...y terminé este verano... ...de ponerme el tratamiento... ...de la hepatitis D... ...que me la contagiaron en el... ...en el Costa de Arzoa... ...hace dos años... ...y gracias a Dios me... ...el tratamiento más... ...vamos que fui al digestivo... ...me dije... ...el virus ha desaparecido ya... ...muy bien... ...la verdad que nos alegramos muchísimo Anastasio... ...porque es una enfermedad... ...muy dura... ...la hepatitis C... ...y después de 12 años... ...y el tratamiento es duro también... ...es dos comas... ...casi como una quimia... ...todo el mundo no le dice también... ...pero vamos... ...que yo lo he soportado muy bien... ...no te querías comprometer tú... ...a participar... ...hasta saber si estabas... ...en condiciones de hacerlo... ...ya... ...bueno... ...como ya está bien... ...decías que la saeta es muy difícil... ...tan difícil como para cantar un poquito... ...un par de ellas aquí en directo... ...no hombre... ...yo hubiera llegado un después... ...también te lo digo... ...es que es por la mañana... ...es que templar la voz... ...estamos a las 11 y media de la mañana... ...nos vamos a poner a... ...bueno se va a poner él... ...a cantar saeta... ...porque nosotros Jesús... ...y Jesús todavía no he escuchado yo cantar... ...yo no sé si Jesús se anima a... ...no eso es la vicepresidenta... ...ocefa... ...yo no canto saeta... ...yo no, yo no... ...nosotros hacemos el trabajo... ...de intentar... ...y los demás son los que trabajan cantando... ...¿me puedo poner de pie detrás de la astilla o no? ...no, claro yo... ...aquí nos ponemos de pie... ...compañeros... ...esto como es directo no pasa nada... ...aquí se pone... ...¿quieres un banco? ...un banquito más cómodo... ...creo que tenemos por ahí uno... ...yo me cogo aquí a la espalda... ...como quieras... ...si no hay un banco ahí... ...los compañeros se lo acercan... ...te lo acercan Anastasio... ...la escalera no las quiero eh... ...no nos vamos a subir a la escalera... ...como la de Machado ¿no? ...mira pues una saeta muy bonita... ...yo creo que es la que todo el mundo conoce... ...la de la escalera de Machado... ...¿pejamos ya? ...pues cuando me digan aquí los técnicos... ...como esto suena bien... ...yo creo que sí... ...estamos preparados... ...de oro... ...de oro... ...piedra y plata fina... ...ay... ...ay, ay, 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 ay... ...luce en los redes... ...ay, ay, ay, ay... ...corona... ...de oro, peine... ...y plata fina... ...pero tú sí en él... ...ay, ay, 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 ay... ...ay, ay, 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 ay... ...y... ...ay, ay, ay... ...é, ay... ...el divina... ...por cumplir de... He dio la ley, por cumplir de Dios. Oh, 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 oh. He dio la ley, Padre mío, de la columna, del barrio de Santa Ana. Oh, 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 bendice al pueblo de mí a la laguna. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De verdad. De verdad de Dios. Esta misma mañana. Esta misma, viviendo de acá. Antes de ir a recoger a Jesús. Sí, 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 viniendo de por acá. Desde su casa a la peña, cuando ha llegado a la peña me lo ha dicho. Porque la saeta nace del espíritu de la persona, del sentimiento a la Semana Santa. Hombre, tú sabes lo que me pasa a mí también, María José. Que yo beato no soy, ni voy a la iglesia apenas, pero sí soy creyente. Pues es decir, es un cante que nace muy dentro de los sentimientos más. Hombre, pues les digo yo que cada uno, y yo la saeta es que me desgarro con ella. Necesita más esfuerzo que otros cantes, como tú decías. Sí, porque es libre y la saeta es que no lleva tono, a ver, ¿entiendes? Porque tú una saeta con la guitarra te da el primer tono y ya no es como otros cantes que va fío en el tono con la guitarra. Ya la guitarra, ya llega un momento que tú te vas arriba y ya va a salir de tono y todo porque te requiere edu. Anastasio nos está demostrando que igual que otros muchos, como Sebastián Nava, es un gran flamencólogo. Hay muchos flamencólogos en la zona que entienden bien. Dice que no lleva ese ritmo de la guitarra, Josefa, pero cuando lo estamos escuchando, si cerramos los ojos, vemos los varales de los tronos moverse. Lleva el ritmo de esos tronos parados a pie de calle, escuchando la saeta. Yo lo estaba escuchando y me imaginaba. No, sí, claro, tiene la imaginación de uno. Pues yo creo que... Lleva ese ritmo, ¿no? Sí, siempre. De los hombres de trono meciendo el trono. Él va a estar cantando, van a estar otros tres grandes cantadores de la zona, en este recital de saeta el sábado. En esta ocasión la entrada está abierta, aunque aprovechamos que estamos aquí, me lo van a decir Josefa, ¿verdad? Que se queda muy pequeña esa peña. Sí, sí que es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Nosotros quisiéramos tenerla un poquito más grande, pero... ¿Y cómo van las negociaciones? Bueno, ahí vamos, vamos, vamos. ¿Se puede decir algo o todavía no hay nada? No, no hay nada todavía previsto. Estamos a la espera, pero... Bueno, a ver, previsto como previsto, tenemos la palabra de... ¿Firmado no hay nada? En fin, efectivamente, tenemos la palabra del alcalde, como afortunadamente se ha recuperado para el pueblo de Mija lo que era el local de los antiguos bomberos, pues entonces nos ha prometido que el día que se haga ahí la obra, por lo visto eso va todo echado abajo y, bueno, nos ha prometido que nos va a dar un local más grande del que tenemos en el mismo lugar. O sea, sería ampliar con esas instalaciones. Bueno, vamos a ver, ahí parece ser que la idea del ayuntamiento es de echar el edificio entero abajo porque eso, lógicamente, está en una... Tiene su año también. Vamos, en la parte donde estamos nosotros está todo nuevo porque lo hemos hecho nosotros todo nuevo. Pero, claro, sería dejar ahí un pegote, digamos así, en el edificio. Entonces, parece ser que la idea es echarlo entero en el edificio abajo y hacer ahí un edificio para todo tipo de servicios, de asociación, etcétera, etcétera. Y entre ellos, pues, estaríamos nosotros que nos darían lo que es en la planta de abajo porque nosotros, como tú sabes, ahora mismo tenemos un trocito de la parte de abajo y un trocito de la parte de arriba. Entonces, nos lo darían todo, parece ser que la idea sería esa, de dárnoslo todo en la planta de abajo. No, dan un localito, hombre, que tenga siquiera 100, 130, 140 metros, donde podamos tener un salóncito, donde podamos tener un salón más o menos en condiciones para el tema del cante. Es que es una pena que la gente no puedan subir arriba, se tienen que quedar en la calle. En verano, ahí no se puede hacer nada porque se asfixia uno de calor. En el invierno, resulta que si está lloviendo o hace frío, ¿quién se queda en la calle? Y arriba en el salón lo que entra son 30 personas, 35 personas. Entonces, es una lástima de que muchas personas, incluso muchos socios, les dicen, bueno, ¿a qué voy a ir si es que no puedo entrar? Preferimos que las personas que vienen de fuera, que no sean socios, preferimos que sean ellos los que suban, los que se sienten, a no estar los socios sentados. Por eso es muy imprescindible conseguir otro local un poco más grande. Por ejemplo, este domingo, a partir de las 2 de la tarde, van a abrir las puertas en la Peña Flamenca al Gallo, en las Lagunas. Y a partir de las 6 está previsto el recital de Saeta, en estos ya casi 10 años que comentaba Jesús, que llevan realizándolo con el objetivo de recuperar o mantener este cante. No sé si Anastasia está preparada por un segundo, Saetilla. Sí, hombre, pero hasta venir me levanto que las piernas no me mueven. Ay, yo te he dicho que te pongo un banquito, tengo ahí el banquito preparado. Tú te quedáis sentado con nosotros, yo aquí me tiro dos horas sentada y estoy a mal de gusto. Voy a hacer en distintas estes, voy a hacer una carcelera. Esta, aquello eso es la de aquí. Las carceleras me suenan, yo no sé qué historia hay detrás, por qué se llaman carceleras. La carcelera es la que cantaban los presos dentro de las cárceles, la cantaba por las reas cuando pasaban los tronos. Tiene su historia también. Y la cuartelera es la que cantan en los cuarteles, que se mete en la cuarema allá allí a beber y a cantar. Pero las mujeres no entraban. Entonces no entraban. Ya entramos en todos los sitios, ¿eh, Josefa? Las mujeres tienen que entrar en todos lados ya. No hemos abierto puertas, ¿verdad? Donde hacen eso en Puente de Ní, los cuarteles y los rostrillos, que se ponen los rostrillos también de los santos y de eso. De hecho, este recital, antes de que te pongas, muchas veces ha venido acompañado de la historia de las saetas también. Sí, sí, claro, lógico. Este y todos los recitales. ¿Os gusta explicar cada palo, de dónde viene? Eso, vamos a ver, depende de cada cantador. Bueno, los cantadores, hay cantadores que les gusta antes de empezar a cantar, pero sea saeta o sea sigurilla, fandango, cualquier tipo de cante que haga. Hay cantadores que antes de cantar se lo dicen al público, porque hay muchísimo público que vamos a escuchar el cante y la verdad es que nos gusta el cante, pero no entendemos de cante. Vemos un porcentaje muy grande de personas que nos gusta escucharlo y no sabemos, muchas veces no sabemos distinguir lo que es una soleada de una sigurilla o lo que es un fandango de cualquier otro cante. Entonces los cantadores, por regla general, antes de cantarlo te lo dicen, voy a hacer un fandango, voy a hacer una sigurilla o voy a hacer... Te lo dicen lo que va a hacer. Como está en la estación contándonos esa... Efectivamente, como ahora mismo está él diciendo que va a hacer una saeta por carcelera. Pues eso es lo mismo. Le voy a añadir un poquito de la cuartelera también. Voy a hacer la... Lo que buenamente pueda y lo que quieras. A esta hora de la mañana. Eso es. Por Dios. No. No. Día, 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 día Día, día, día Día, día, día Y eres virgen Y eres virgen Y eres virgen Y que la nieve en el barranco Que la rosa en el rosa Que el lirio blanco O en el campo Mare mía De la paz Que el lirio blanco Reo, falso y embustero Voy a vender al señor Solo por treinta dineros Impresionante Agradecer a Anastasia Ortigosa El esfuerzo que ha hecho por cantarnos esta saeta En directo por la mañana En Mijas hoy tenemos Queremos recoger lo que es la sociedad Y la sociedad también es sentimiento Es cante flamenco Y con la proximidad de la Semana Santa Saeta Recitar de saeta El sábado de las seis de la tarde En la Peña Flamenca El Gallo Salvador, Josefa Muchas gracias por venir esta mañana A nosotros Anastasia A ti por improvisar esa saeta Y de hecho la primera Recuerden La he escrito viniendo para acá Lo cual nos llena de honor Y además a mí me ha alegrado mucho Que me digas Que por la mañana me ve Sí, hombre Me alegro muchísimo Te pido de que empiezas a salir Por el patio casi con él Y me alegro de que vengan Buenos vecinos Y buenos artistas Aquí a nuestro municipio Y gente como Jesús Boeta Que organiza muchas cositas De las que este año Le vamos a dar buena cuenta Siempre decimos lo mismo Cuando termino la entrevista con Jesús A ver si la próxima vez Tenemos ya la sede grande A ver, a ver A ver si es verdad Lo veo difícil Pero bueno Esperemos, esperemos Tengamos fe Todo llega Llegó esta pequeñita Que costó lo suyo Pues ya vamos A ver si esperamos menos para el grande A ver, a ver si esperamos menos Sí, porque como esperemos Lo mismo que hemos esperado por esta Nos queda que esperar A mí hoy en mi casa Me van a decir Me van a regañar Mi padre me va a decir Ha venido Anastasia Ortigosa Y no me has avisado No, pues sí Ya ves tú Porque Anastasia conoce a mi padre Hace un montón de años Yo Desde chico Desde que llegué allí Yo llegué allí con 16 años Y tengo 67 ya Qué viejo eres Hombre, coño Por lo menos lo puedo Qué viejos somos Por lo menos lo puedo estar No, no, yo no Yo tengo ahora 32 Nos hemos hecho todos viejos Pero bueno Aparte y además Nos alegramos mucho ya en serio Anastasia de que te recupere De esa enfermedad Gracias Y esperemos verte Ahora que llega la primavera En muchos festivales Te iba a decir una cosita Que para ti lo voy a tener en primidia Como el disco me lo tengo yo que presentar Que voy a empezar a grabarlo mañana Pues cuando empieces a grabar un disco No solo te vas a venir aquí a contármelo Sino que un día vamos ahí a verte cómo lo grabas Qué te parece Tú nos vamos Vamos a estar en contacto Vale, vale ¿Para cuándo lo vas a sacar? ¿Para el verano? Yo mañana voy a empezar a grabar Bueno, porque si ellos quedan primavera Es cuando pega los recitales Los festivales Yo lo voy a sacar por sacar algo Pero ya tienes algunos No, sí, pero quiero sacar otro Porque la gente manda a mí por muerto De una manera que yo tengo Ay, por Dios Tengo que hacer como el ave venía De la avenida A la gente que le gusta A darlo a la gente por muerta A ver Le gusta darle al filete A la de encuedo No le queda nada que... No, está malo Está malo Pero ya está bueno Pues muchísimas gracias amigos por acompañarnos Y estamos pendientes de ese disco Y de la Semana Santa Y el domingo de ese recital Que yo te he hecho sábado Domingo 18 de marzo